comparta. Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente nosotros a hablar precisamente de la cena navideña para los que tienen para la cena navideña, compartan un poco de su cena, también se vale eso, saquen un poco y compartan, pero para los que tienen, entonces hay que poner algunas restricciones, no se manden nada más, sino hay algunas restricciones para que esto no se convierta pues en algo en realidad que haga daño. Para eso nosotros estamos con Ángela Marreros, ella es nutricionista. ¿Qué es lo que se tienen que evitar en las cenas navideñas para no cometer excesos? Para que no termine después empachado y después que de repente termine en el hospital. Muy bien, bienvenida señora Marreros a Éxitos a Perú. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, hablando un poquito acerca de las cenas navideñas, como comentabas, ¿no? Sabemos que las cenas navideñas suelen ser bastante cargadas, es algo bastante típico, algo que sucede muchísimo, como parte de nuestras costumbres también, ¿no? En las cenas navideñas, la primera recomendación que vamos a dar aquí es la hora. O sea, hay que tener en cuenta, sabemos que las horas usualmente son un poco más tardías, pero la recomendación va a ser de que justamente evitemos que las cenas sean demasiado tarde por un tema de espacios para la digestión, ¿no? Así como en nuestro día a día no se recomienda que las cenas sean muy tardes para evitar que los procesos digestivos nos causen malestares al momento de dormir o al momento de echarnos no pueda causar que se acelere el proceso causando reflujo o algún tipo de indecisión, ¿no? Entonces, lo primero siempre es tener en cuenta el horario, evitemos las cenas que sean demasiado tardes, sobre todo si vamos a considerar comer alimentos muy copiosos. Muy bien. Justamente nosotros ayer en este mismo programa hablábamos de la hora, que la hora debía ser máximo 8 de la noche. ¿Está bien las 8 de la noche o usted recomendaría que sea aún más temprano? Sí, 8 de la noche es como que digamos un horario límite, digamos que ya está, digamos que cerca, ya ahí a esa hora ya debemos haber empezado a comer para que no se traslade mucho. Porque recordemos que la cena navideña como tal no solamente es la comida, sino es como un compartir, entonces siempre va a demorar un poquito más y vamos a tratar de estar como que más en familia. También se suma de que en la cena navideña normalmente consumimos alcohol, ¿no? Por los brindis y demás, entonces eso también suma calorías extras y además también causa más pesadez para la digestión. Bueno, vayamos a ver qué es lo que hay en la mesa. En la mesa algunas veces hay ensaladas y variadas y cuando he ido o en mi casa o en la casa de los familiares, siempre hay ensaladas con mayonesa, ensaladas con frutas, ensaladas con aliños dulces, ensaladas que tiene verduras, pero no solamente verduras, sino toda clase de vegetales, frutas secas y una serie de cosas que le echan para hacerla más deliciosa, pero también son sumamente cargadas. Estos aliños, mayonesas, ajíes, encima de las ensaladas me imagino que la hacen no tan saludable, porque además no solamente son vegetales, sino hay papa, hay otro tipo de carbohidratos. Así es. Las ensaladas normalmente las que conocemos más, que es la Waldo, que contiene frutas, como bien comentabas, que son durazno, muchas veces le ponen piña, manzana y aparte llevan frutos secos, ¿no? En sí no es una ensalada que sea negativa como tal, sino hay que jugar mucho con el tema de las porciones, las cantidades que utilizamos y es una ensalada que sí utiliza mayonesa, ¿no? Entonces ahí también hay una grasa que no es tan positiva. En este caso podemos recomendar, lo primero siempre, en el caso de una, cualquier ensalada que lleve un aliño con mayonesa, verificar mucho el tiempo de preparación que le vamos a dar, porque la mayonesa es un alimento bastante sensible a temperaturas y tiende a fermentarse bastante rápido, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes puntos por lo cual tenemos que tener en consideración. Si vamos a preparar un alimento frío, mantenerlo fresco, refrigerado, para poder evitar la fermentación. Y en cuanto al tema de calorías, igual, la clave siempre va a estar en las porciones. La ensalada Waldorf como tal también contiene papas y las frutas de por sí también tienen una cierta cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ensalada como tal yo la puedo consumir, pero si aparte le voy a sumar otras preparaciones típicas de las navideñas, como son por ejemplo el puré de manzana o el puré de camote, o de repente papas doradas, algo que yo quiera sumar, hay que considerar muy bien la porción que les voy a sumar, ¿no? Porque si bien normalmente nosotros como nutricionistas recomendamos que la mitad del plato sea ensalada, hay que considerar que esta ensalada como tal sí tiene una carga extra debido a la cantidad de carbohidratos que tiene y a las grasas también. Pero antes de pasar a las porciones yo quisiera saber si es que le pongo mayonesa a las ensaladas que llevan mayonesa o lo puedo hacer o lo puedo suplir con otra clase de aliño. ¿O hay alguna mayonesa más light? En el caso de la ensalada Waldorf, que es lo que me estás mencionando, la recomendación sería cambiarla más por un yogur, un yogur griego, por ejemplo, que tiene esa consistencia pastosa como la de la mayonesa y queda muy bien porque es una ensalada que tiene frutos. Porque cambiarla por un aliño como por decir aceite de oliva o un aliño que tiene un sabor muy distinto al de la preparación porque la ensalada Waldorf es dulce, pues no iría tan bien, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros recomendamos aliños con mostaza, con vinagre, ¿no? Pero también hay que ver el tema del gusto y de la preparación que vaya de acuerdo al alimento, ¿no? Este es un plato dulce, entonces no utilizar una preparación que le va a cambiar el sabor y obviamente ya no va a ser agradable para el paladar de las personas. Muy bien, pero ¿cuál es una ensalada recomendada? Es decir, si tuviera la posibilidad de recomendar en este momento una ensalada de acompañamiento para el pavo, ¿qué le diría a la ama de casa, al papá que está en este momento pensando qué hago, con qué acompaño? No quiero echar a perder toda la cena navideña con algo demasiado cargado, me quiero cuidar en esta cena navideña porque mi alimentación es importante. ¿Qué tipo de ensalada es buena? Las ensaladas, si una persona tiene el objetivo de mantener peso o no quiere subir y considera que la cena navideña podría ser un factor decisivo, pues las ensaladas frescas, que son vegetales crudos como tales, serían las más adecuadas porque son las que tienen menor cantidad de carbohidratos y aportan muy pocas calorías, ¿no? En este caso, estas ensaladas frescas que son a base, por ejemplo, de lechuga, pepino, podemos utilizar repollo, podemos utilizar espinaca, ¿no? Apio, son muy bajas de calorías y hay sí los aliños que mencionabas a un inicio como son vinagretas, que son más disminuidos en cargo, no tienen mayonesa como tal, sino solamente aliños, son mucho más adecuadas y mucho más fáciles de utilizar en este proceso. Muy bien, ¿y las ensaladas ya cocidas para las personas que no están pensando en el peso, sino en la alimentación, en una ensalada nutritiva? Claro, en sí, las ensaladas cocidas, la única desventaja, podríamos decirlo así, es que aportan un poco más de carbohidratos y por lo tanto más calorías. En ese caso, también hay que cuidar las porciones, hay que cuidar los aditivos, si es que le vamos a brindar al niños o no, para poder tener mejor consideración en cuanto a la cantidad que voy a consumir, pero como siguen siendo vegetales, la cantidad de calorías que aportan sigue siendo baja. Entonces, sí se puede considerar la porción que es la mitad del plato, ¿no? A diferencia de las ensaladas que estábamos mencionando al inicio, porque sí son mucho más cargadas, porque tienen frutos secos, mayonesa y otro tipo de aditivos, ¿no? Las ensaladas cocidas aportan más calorías que las crudas, pero no es un riesgo para el objetivo calórico de una persona, ¿no? De que es de bajar de peso. Muy bien, y si siempre se toma el champán, algunas personas toman vino, cuando toman este tipo de bebidas alcohólicas, ¿esto también es altamente, que digamos, en calorías, suma muchas calorías para las personas que están pendientes de su peso? Sí, el alcohol, de hecho, aporta calorías similares a la de, o sea, un gramo de grasa y un gramo de alcohol aportan calorías muy similares, aportan más calorías que inclusive el azúcar. El alcohol es un factor muy fuerte, por eso es que normalmente cuando una persona tiene el objetivo de bajar de peso, se le sugiere que elimine el alcohol de su alimentación o de su rutina, ¿no? Más que la grasa, usted me dice, es decir, este... Más que el azúcar. Más que el azúcar, es decir... Un gramo de azúcar, ajá, aporta cinco calorías y un gramo de alcohol aporta siete. Entonces, sí, aporta más. La diferencia es que obviamente el alcohol no se consume tan rutinariamente como el azúcar, ¿no? Por eso es que no sé... Claro, pero es decir, en una cena navideña, si yo me tomo una copa de champán, entre una copa de champán y una bebida gaseosa, me estoy engordando más con la copa de champán. Claro, o sea, sí, porque la parte... o sea, la cantidad de champán que tomamos, cada bebida alcohólica, dependiendo de qué tipo sea, tiene un grado de alcohol, ¿no? Dependiendo de eso, pueden sumar más o menos calóricas, ¿no? Por ejemplo, el champán sí tiene un poquito más, pero si no mal recuerdo, la cerveza es una de las que tiene más. Y el tragos como el whisky, el vodka son los que tienen un poquito menos. Entonces, aquí también hay que sumar el hecho de que en algunas bebidas alcohólicas agregamos ciertas cositas, ¿no? Pueden ser gaseosas, jugos. Entonces, también ahí suman otras cantidades de calorías extras. Y sí, hay que tener en consideración las bebidas alcohólicas por las calorías y porque también el alcohol se metaboliza en el hígado y el hígado ya va a estar ocupado, ¿no? Tratando de digerir las comidas que pueden ser el chocolate caliente, que pueden ser el panetón, que pueden ser las grasitas de la comida en sí, que vienen en el pavo, que vienen en los aliños, ¿no? Entonces, cargarlo con alcohol también puede ser dañino para la salud y es por eso también que nos digestamos a largo plazo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado sobre todo con el tema del chocolate porque el chocolate nosotros lo tomamos como una bebida dulce, pero el chocolate viene del cacao y el cacao es un producto grasoso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que sí les puedo recomendar en cuanto a los chocolates calientes, las bebidas que tomamos, es buscar opciones más saludables y sobre todo que no tengan tantas grasas añadidas, ¿no? Por ejemplo, este chocolate que tenemos aquí es chocolate de taza que dice 100% cacao, no tiene azúcar añadida. El azúcar que le vamos a agregar recién va a ser en la preparación, en la taza, en la bebida, ¿no? Pero si nosotros compramos un chocolate de taza común, por así decirlo, normalmente ya tiene azúcar añadida agregado a lo que nosotros le echamos al momento de prepararlo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las cantidades de azúcar dependiendo del tipo de chocolate que utilicemos. Tengo una última pregunta para cerrar, por favor. A nosotros nos dijeron que una tajada de panetón era equivalente a cinco panes. Ya se me quitaron las ganas de comer para siempre panetón, pero una taza de chocolate caliente, de esos que siempre se han utilizado y que no sabíamos que era tan dañino, que son los chocolates de mesa, ¿no? Entonces, una taza de ese chocolate dulcísimo, ¿cuánto es más o menos para saber, no? Es como una taza de... es como una... es como un vaso de gaseosa. ¿Cómo me lo puedes comparar para hacerlo didáctico? Claro, vendría a ser algo similar a una taza de gaseosa porque tiene... por el azúcar y por la grasa, la cantidad de ambos que tiene que se suma, ¿no? Muy bien, y un vaso de gaseosa es como siete cucharaditas de azúcar. Seis cucharadas de azúcar aproximadamente, ajá. Recordemos que también va a importar, en lo que mencionabas del panetón, la tajada. Normalmente consideran una tajada a esta porción, ¿sí? Claro. Una tajada, ¿sí? Y lo ideal, pues, es mínimo una porción que deberíamos comer así y evitar la mantequilla añadida al panetón, porque esto, si bien tiene bastante azúcar ya, también tiene grasa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus consejos. Ha sido Ángela Marreros, es nutricionista que nos ha ayudado y también nos ha puesto ejemplos didácticos para que hoy día no nos desbandemos así nada más, como si no existiera un día después de hoy. Así que con tranquilidad, muchas gracias, feliz Navidad y gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Mañana todavía continúa y para los que estén, pues, con esto de la dieta, así como yo, que no, que después no cierre el pantalón y que no me entra el huequito de la correa, hay que, pues, hay que evitar, hay que evitar. Este pedacito de panetón yo lo voy a reducir encima a la mitad. No voy a tomar chocolate y voy a comer lechuga, lechuga con pavo, nada más. Muy bien.